muchas gracias luismi y un saludo a todos los seguidores del canal brico luismi os presento el canal para amantes de la carpintería llamado crear más y mejor os muestro tutoriales sobre técnicas de carpintería y herramientas así como la elaboración de muebles de todo tipo de tamaños y dificultades también muestro cómo utilizar y ensamblar los distintos tipos de madera tanto las maderas nobles como las maderas industriales os invito a que os suscribáis al canal y me ayudéis a seguir mejorando con vuestras sugerencias espero que os haya gustado y nos vemos aquí en crear más y mejor y y y y y y y y y Si queréis ver el vídeo de cómo fabrique esta guía, por aquí arriba os voy a dejar el enlace para que le echéis un vistazo, pero espera, espera, espérate, quédate en este y así eso, luego te vas al otro. ¡Gracias! Amén. 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 momento de este proyecto tenemos que perder el tiempo, es aquí. Nos tenemos que asegurar que nuestro patín queda, el patín de nuestra sierra, queda perfectamente perpendicular a lo que es la base. Para ello, ayudaros de una escuadra y ya os digo, si tenéis que perder tiempo en algún punto, que sea aquí. ¿Qué es el patín? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!